Saluda, mujer feliz, pero no es tu hombre. ¿Cuándo estás, amor? Ay, Rosana. Qué cochina está Karen. Mira, la Karen. Karen, hombre, así en confianza, hombre. Si solo hembras habemos aquí, hombre. ¿Y quién me va a querer ver? Lupita, deja de andar de curiosa. Le diste el bangudo, el atrapapación, es negro. Está voladora, ahorita la Karen, mira. No es que le vi así, pura, 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 las cosas que usamos nosotros con ese chorro cuando vamos a entrenar. Pero era el licrón, parece que es licra para ir a hacer ejercicio, al gimnasio tú. Ajá, por eso yo lo iba a levantar, lo iba y no, ahí está hasta húmeda, se siente. Jolo, la toqué ahí con la punta y lo tengo. Pero rápido, te hizo así, como que eras arruñada, te lo hizo casi. Hoy andas de maravillado. Y el vestido de quien lo tiene en venta. ¿Qué va a querer, amor? ¿Qué le doy? ¿Qué va a llevar? Le tengo las tomas herreras, las... ¿qué? A la lupita, la voy a llevar a la rupusada. Miren lo que hacía ahí en la rupusada, hijito límite. A un short de la rupusada le traje a la lupita ahorita, ya vieron. Enseñalo, Lupita. Enseñalo, Lupita. No, ya está bonito. Es que si no me trae nada, le montorrieta. Para ir al estreno me lo trajo, miren. Ah, sí está bonito, mira. Sí, sí está bonito. Sí, así queda en la rupusada. Mira, ve ahí te dan la confianza que tú traes lo que te puedas trabar. Ahí no te dicen nada. Nada como allá en la ropa nueva. Hasta donde está, está cambiando, que jale bien el gallo. Yo le digo a la... porque el otro día fui, ¿no? Y le digo yo, si quiero algo, yo le hablo. Porque allá andaban detrás de mí la muchacha. Yo no sé si por vigilar que uno se robe nada o por ver que uno se le ofrece. Y solo se me quedó viendo. Ey, está bien. Dice, pero es que andaba encima de mí. O sea, no me dejaba ni a ver ni a gusto. No, pero es que ellas te siguen para qué. Sí, pero a mí no me gusta que me sigan, Mirna. Y yo en short de ese color me iba a poner. Pero ahí sería manchado, mamá. Sí, yo mancho las ropas. Y le mira la teta a mí, dice, está linda. Yo mancho las ropas, mientras. Ah, eso quiere decir que así sabe lavar, mi amor. Entonces, Karen, trae los otros conos para acá, please. ¿Cuáles conos? Esos, los rollos de papel. Yo dije, yo ya vamos a entrenar aquí, mi hermana. De veras, uno de esos tiene este balutito. Aquí va. Sí, ahí. Bueno, entonces Karen le trae un nuevo juego. Dice, van a participar dos primero y luego las otras dos. A piedra, papel y tijera. A piedra, papel y tijera, ahora. Piedra, papel o tijera. 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 Mira, Mirna. Ahora van a ver. Mira, Mirna, no me andes ahí. Bonilla está, bicho. Y más que más que se va a ir agachada la Rosana. Gente, la que va a grabar, enfoque bien. Ese está mal ahí o ya. ¿A usted la va a grabar, man? No, porque va conmigo. No, yo voy con él. Mirna va conmigo. Bueno, entonces, bueno, vayan a usar estos primero y luego voy yo y esta. ¿Y de qué se trata el juego? De llevar los cones de papel para allá, para el otro lado y echarlos al guacal, pero... Pero, explíquenle, porque cada vez que vas a venir lo vas a llevar de diferente manera. Ajá, porque el primero va así. ¿El primero, dice? El primero así. Ajá. Ese es el primero. ¿Y qué? Aquí tienes que ganar una de estas. ¿Y el segundo? El segundo va a ir así. El segundo así, miren. Ajá. ¿Y el tercero? El tercero va a ir así. Y el cuarto va a ir así con el pie. Sí, porque de tanto ir de rodillas, vos, cuando me la pegan pelada, van a decir que a ver qué estoy haciendo, vos. Ahí, como es mi hermana, me van a decir que a ver en dónde estuve aquí. Y más que te gustas encharrolar, ¿no? Ajá. ¿Dónde es de qué esquí de rodillas me cubierta? Bueno, entonces va ahora Mirna. No, Mirna. Aquí está la producción. Sí, producción. Fíjate bien. Va Karen y Lupita. Mira, Mirna, ya me vieron los guacales, no me estás haciendo trampa, producción. No, ahí está bien. ¿Ah, qué es guacal? Está más para allá. El otro, Mirna, el de allá, el más pálido. Va a la cuenta de una, dos, tres chicas. Sí, sí, sí. Así era, pues. ¿Ahora con la mano? Ya. No, con la rodilla. Pero pues echalo algo acá. ¿Y qué onda con la Karen? Duele. Sí, más que ustedes andan con chor. Con la rodilla le hizo. ¡Vamos, vamos, vamos! Con la mano. Dale, Karen. Puede, Lupita. Ay, yo me encuentro. ¡Cóganle! Ah, si es el... Llega al sabetón, no llega la ley, lleva la... Lupita. Lo lleva. Lo echó primero. Ah, la Lupita viene al sabetón, la llevaba ahí y se hambre de la patada. Moneda, peseta, la Lupita se respeta. Colón por Colón, Lupita es la campeona. Ajá, 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 ajá. ¡Bárbara! Sí, sí, sí. Bárbara. Hay que ganar a la Lupita. Ahora vamos, Mirna. No, yo creo que yo me voy a concentrar más en verle a la rosana. Ahorita van a ver qué chulada el monumento que anda ahorita. Ay, sí, claro. El chulada de monumento. ¡Karen! ¿Qué? ¿Cómo que Karen? El chulada de monumento, dale la vuelta al chulada de monumento. Venga, venga, mimo, pese a la pasarela, eh. ¿Ya vieron a que les está poniendo la rosana? Va. Que a mí me dejaron cerca de la caquita, vacuquina. Vaya, primero dijeron que era así, ¿verdad? Con la nariz. Ok. Nos dicen, pues. Bueno, la cuesta de uno, dos y tres. Dale mierda, dale mierda. La mierda no lo va haciendo. Uy, uy, puje, hija, puje. Yo sé que usted puede. Dale, Mirna. Yo sé que usted puede. Dale, Rosana. Dale, Rosana. Mírenlas, mírenlas, mírenlas. Cuerazo de la Rosana. Vamos, Mirna. ¿Qué es? Con la rodilla. Así. Así. Vamos, Mirna. Esto, Karen, yo esto nunca... ¿La otra? Con la mano, con la mano, mi amor, agachada. Con la mano, agachate de rodillas y con la mano. Agachate de rodillas con la mano. Patada, patada, patada. Patada, guachanchina. Me apuye. Ah, ve, mira. La Rosana se fregó. Y como quien dice, ganó Roxana. Dele, salé, venme. Gané. Ay, me apuye. Bamba, chan. Bamba, chachachachan. Me apuye. Y no, pues, ganó Roxanita, gente. Es como pueden ver. Qué hermosura, qué hermosura. Miren esa mierda, ella anda jugando con el papel. Es que sí, es bayunca. Mírensela. Ay, ay, arde eso, gente. Sí, pica. Me apuye. Me apuye. ¿Cómo se siente de vergan? Deja vaca. Lo tiene doblado y lo tiene para arriba. Sí, que tiene la nariz de esa vaca. ¿Qué? ¿Sometí? Bárbara. Perdiste, perdiste. No vienen para acá a vaca, Lupita. No. Este yo andaba un poco desalojado. Andaba un raspón del día que fue jugada, pero sí, me duele. No, no, son de aquí. Me dolió. Me dolió, me dolió. Bueno, pues entonces la ganadora fue la Roxana. Yo, Lupita. Hasta. Va que cansa, va que cansa ese juego. Porque vos andas en pantalón también, Roxana. Sí, pero vos no me pones tanto a las rodillas. Una encalzonetada, una con short y una con Jims. Jims. Es un Jims. Dale, da vuelta. Es que las rodanas... A ver de qué vitaminas está poniendo la Roxana. Karen, esas vitaminas pones a las dos. Sí, porque sabían quién... Miren qué ricota se mira, la Roxana. Está bien rellenita. Pareja de los pingüinitos, hijo, ahorita. Mírenla, mírenla, mírenla. Como disfruta, como goza. No es nada, pingüinitos que ni cuello tienen, mano. Y la vieran caminando. Los pingüinitos que ahí no tienen cuello. Son bien... Ah, sí, sí. ¿Vaya a medírselo a la Roxana ahí? Es que le mire. El cuello, el cuello. No, agacha la cabeza. Agacha la cabeza y mirale. Un gemel. Ah, pues bien, parece pingüinito. Y el tuyo, mira el de ella. Como que acaso parece garza. Es así, ¿eh? Igual el tuyo, Roxana. A mí... ¿Qué gran papada que tienes aquí que hacer, favor? A mí, me dime la misma, mira. A mí, me dime la misma, Karen. Karen, agarra a la Roxana. Ah, Rosana. Espera, Rosana. Vení, como se me va. Vení, vení. Me dímelo. ¿Cómo que ven? ¿Qué? ¿Qué? Karen, ay. Hay un montón de vacas aquí por todos lados. Chicas, por Dios. Aquí sí hay. Ya voliste. Ya voliste. Por lo que están haciendo. Ay, esperá, que hambre. No, no. Dale, dale, Rosana. Dame otro. Dame otro. Dame otro, otro, otro. Mírensela, esto es lo que le gusta a ella. Mírense la tremenda de la mirronita. Rosanita, pero qué guapa te ve. Gracias. Vamos a tomar agua. Qué sexy. Rosana, sí nos vas a invitar a la pizza, Rosana. Sí, Rosana, mira que... Rosana, mira que nosotros estamos bien flacas, Rosana. Y vos como solo pizza, pues estás comiendo. Por eso está gorda la Rosana. Solo hamburguesas vas a ir comiendo la Rosana. Y solo pollos camperos, papas fritas. Pero está gorda. Miren que mi despedida no hay que hacer con Pachangón. Ay, que la carne, ¿cómo te vas a casar? Ni que fuera tu cumpleaños, Chele. Ni que fuera tu cumpleaños, Chele. No, 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 no. Ah, que le vamos a hacer despedida con Pachangón y que te vas a casar. Ah, es que les contamos, ¿verdad? No, todavía no. Ah, todavía no. Baja ya. Y como estás hablando, yo creí. Yo iba a desembuchar. Pues sí. Ah, entonces es un secreto para cada uno. No, pero igual no puede ser tan secreto porque quieras yo, no tienes que avisarles con tiempo. Sí, eso ya pronto ya. Para el 11 y no solo terminamos abril. Ajá. Entonces tiene que noticiarles. Que te embarazara, dice. Mentira. No, no te he embarazado. No, esa es la, o sea, esa es. Incógnita. Que tanto, que dice ella. No, ay, que quiere que me hagan a decirlo ya porque como sea, como se sea. Es que ellos tienen que saber y recuerden que, o sea, los suscriptores, o sea, no todos se dan cuenta al mismo tiempo. No lo ven todos. Entonces la noticia es que Karen, pues, entre el otro mes, ¿verdad? En mayo. Comenzando mayo, pues, ya no andará con nosotros en el canal porque... Es que nos explica ella el por qué. Sí, explícalo por qué. Bueno, por motivos muy personales. Y cuestiones de estudio también. No es porque yo no me quiera salir, la verdad. No, es porque vas a entrar a estudiar, por eso. Si no, no te salieras. Si no, no me saliera. Karen, mi cucharón siempre te va a pertenecer a vos. No, en serio. Déjenme decirles algo. Uno se va a encariñar mucho de las personas. Sí, ella va a seguir estudiando, pues, qué bien, ¿no? O sea, sí que siga. Correcto. Sigue estudiando. Pero va a ser por algo bueno, ¿no? Por algo, por un futuro mejor para ella, ¿no? Y pues, obviamente, o sea, no le va a quedar tiempo. Va a estudiar todo el día. Y, pues, como yo les estaba diciendo, a mí me hará mucha falta, la verdad. Es una gran persona y, pues, creo que hemos convivido momentos demasiado. Especiales y el día que ya no esté, pues, siento de que no será. Sí, ajá, yo ya no sé. Sí, la verdad que la vamos a, la vamos a echar de menos, se hace como se sea. Así que, pues, cada vez ya hay ahí, ya hizo la explicación y pues, más adelante voy a dar más. Ajá, así que creo que nos vamos dejando y será hasta la próxima. Bendiciones para todos. Bendiciones.